Abusaste, vacilaste, que me amerevió Me dejaste, me dudaste, abatraste Me dejaste, me dejaste, me dejaste Me dejaste a tiempo, me dejaste la ropa de mi sufrimiento Por más que me llore no pienso No es con esa nena que me dice ¡Ánimo y me quise! ¡Y al menos, y al menos, y al menos! Rígela como soy la cosa ¡Y al menos, y al menos! ¡Y al menos, y al menos! ¡Y al menos, y al menos! La soledad se queda sola, llora, llora, llora Y este cuento no va a seguir Y se mantiene el mismo estilo Y se mantiene la estrella Y se mantiene la estrella